En una sociedad cada vez más compleja y en continua adaptación, la tecnología se ha convertido en un agente principal del cambio. Las herramientas, metodologías de trabajo y modelos de gestión están en permanente revisión para afrontar nuevos retos y dar rápida respuesta a las necesidades de clientes y usuarios. Además, los sistemas actuales conviven en entornos cada vez más extensos y heterogéneos, haciendo que el desarrollo de nuevos productos y servicios sólo sea posible contando con un amplio conocimiento de tecnologías y ecosistemas de naturaleza muy diversa. Hola, soy Crisanto Fernández, responsable de la Comunidad de Arquitectura de Soluciones en ATE Sistemas. En la Comunidad de Arquitectura de Soluciones contamos con un amplio centro experto enfocado en la excelencia, cuya misión es conocer y aplicar las distintas tecnologías para adaptarlas al negocio y a las necesidades de su entorno. De esta manera, ofrecemos las mejores soluciones basadas en nuestra experiencia. Nuestro porfolio ofrece servicios de arquitectura, estudio de las necesidades, diseño de soluciones, revisión y optimización de arquitecturas. Tenemos experiencia en arquitecturas orientadas a servicios, gestión de procesos de negocio o implantación de buses, arquitecturas basadas en microservicios, rotura de monolitos y migraciones, arquitecturas orientadas a eventos o arquitecturas serverless, oficinas técnicas de arquitectura o lo que es lo mismo, servicios de consultoría, acompañamiento o implantación de equipos que permitirán la coordinación entre los distintos departamentos de una organización, sus proveedores de tecnología y el resto de áreas de la misma. Hacemos benchmarking, pruebas de concepto para la evaluación y adopción de nuevos productos y tecnologías. En API Management aportamos experiencia en el gobierno, desarrollo y securización de APIs en diferentes entornos de integración, siendo además partner de los distintos fabricantes de referencia y dando apoyo al cumplimiento de la normativa europea PSD2. Destacar que nuestras soluciones han sido implantadas en importantes organizaciones de diferentes sectores. Además, establecemos sinergias con otras líneas de negocio, destacando nuestra aportación a la línea blockchain, donde trabajamos para ofrecer servicios de formación y consultoría, desarrollo de smart contracts, implantación de redes blockchain y tener participación activa en eventos y foros de divulgación. Finalmente, contamos con más de 10 líderes técnicos con parte de su tiempo reservado para la innovación y para tener presencia en diferentes eventos tecnológicos de carácter interno o externo, además de participar en nuestro blog en Mi Local Funciona, Mi Tabs, etc. En definitiva, propagar el conocimiento para favorecer el desarrollo de las personas. Si deseas conocernos mejor, puedes visitar nuestra web o buscarnos en las distintas redes sociales. Vas a encontrar un equipo grande para hacer grandes cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!